Hablábamos del espionaje ilegal, hablábamos de y anunciábamos que con los carpetazos se inició una fantochada, como es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Usaron el espionaje ilegal para enjuiciar a la Corte, pero también apoderarse de la justicia. Hubo allanamientos en distintas causas de corrupción, incluso a viviendas de Cristina Fernández, y se le encontraron varias carpetas. ¿Cristina sabía o no sabía de este espionaje ilegal? Intentaron, por todos los medios, involucrar a Milman en el atentado a Cristina. ¿Tuvo algo que ver o no tuvo algo que ver? Milani, que además ha generado un malestar en las Fuerzas Armadas terrible, ¿estaba o no estaba involucrado en el espionaje ilegal? Vamos a hablar de esto con alguien que de esto sabe mucho, fue diputado nacional y también fue ex titular de los servicios de inteligencia del Estado. Vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Toma, que gentilmente cada vez que lo hemos convocado nos entiende. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿fue a votar ya o no? No, no, todavía no. Voy a ir tipo mediodía aproximadamente. Y un dirigente justicialista como usted, enfrentado a dos candidatos, uno el peor y el otro el más malo, ¿qué se hacen? No me diga por quién, pero ¿cómo se toma una determinación en esta disyuntiva? Bueno, yo creo que cada uno, cada persona tiene la libertad suficiente, primero para optar, y segundo, los mecanismos de toma de decisión en estos casos son múltiples, ¿no? Yo creo que cada persona en ese sentido es un mundo, pero concretamente yendo al sistema de votación del balotaje, realmente a mí no me termina de convencer, ¿no? Yo creo que debiéramos volver a un sistema de voto directo, de no segunda vuelta, porque en definitiva, si no está en la segunda vuelta aquellos que son de la preferencia original de cada votante, el voto termina siendo, en muchos casos, un voto en contra de y no a favor de. Y esto me parece que no es bueno, pero bueno, en definitiva habrá que ver en qué medida se puede perfeccionar el sistema democrático en general y el funcionamiento de las instituciones. Bueno, de todos modos, y dicho esto, el hecho de poder seguir eligiendo, de que la ciudadanía se exprese, aún con las críticas que nos puede merecer el sistema, es un dato muy, muy positivo, que lamentablemente en otros países de América Latina estamos viendo que se da de una manera muy, muy amañada, ¿no? Seguro, seguro. Por suerte en la Argentina todavía tenemos una posibilidad donde la expresión popular del voto se respeta. Sí. Además, yo pensaba esta mañana, ¿no? Porque digo, ¿qué sería lo positivo en todo esto? Y lo positivo es que cualquiera de los dos candidatos que gane, me parece que cualquiera de los dos va a ser una mejor gestión, porque esta de los Fernández, tanto de Cristina como de Alberto, ha sido tan desastrosa que con muy poco van a ser una mejor gestión. Sí, sin duda, sin duda. Y no solamente esta última gestión. El gran problema acá, Marcelo, es la acumulación de años de kirchnerismo que han ido modificando, diría yo, hasta la cultura y la identidad nacional, ¿no? Es decir, la construcción sistemática y decidida de conformar un ejército de planes que en definitiva terminan jugando como un elemento de clientelismo político en función del que ha generado este fenómeno, es gravísimo. Y no es gravísimo porque se le quita a la persona la dignidad del trabajo, ¿no? Y esto es dramático porque además lo esclaviza en el sentido de que lo condiciona para estar en función de quien le da ese plan. Yo la verdad que me siento muy afectado por este, y lo digo por mi origen y por mi identidad peronista, ¿no? El peronismo siempre que se caracterizó por ser el movimiento del trabajo y la producción. El sujeto histórico del peronismo fue el trabajador. No el proletario en el sentido marxista, sino el trabajador. O sea, todo aquel que desde el lugar que fuere aporta a la creación de riqueza mediante el trabajo digno. sea empresario, sea un obrero, sea un empleado. En fin, es el que produce, el que trabaja, el que genera riqueza, no solamente material, ¿no? Porque el trabajo dignifica, también genera una riqueza moral. Bueno, todo esto fue dilapidado, y lo peor de todo en nombre del peronismo. El kirchnerismo se ha apropiado de las formas, de la liturgia, si se quiere, y ha olvidado la verdadera cuestión de fondo, la esencia de lo que significa el peronismo, lamentablemente. Seguro. Doctor, vamos a lo nuestro, porque estaba viendo en la semana que se sigue profundizando en el juzgado federal del doctor Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Policita, las pericias que han realizado sobre aparatos telefónicos del ex sudoficial retirado de la Policía Federal, también un agente de inteligencia paralelo, por decirlo, que no estaba legalmente ingresado en los servicios de inteligencia. Estamos hablando de Ariel Sancheta, y que además tenía vínculos con, ni más ni menos que, importantes diputados kirchneristas como Rodolfo Tailade, tenía contactos con funcionarios de la AFIP, con funcionarios de importantes organismos del Estado. Digo, existen, y además hubo agentes titulares de la Oficina de Inteligencia que dijeron, sí, existían no grupos de tareas, sino equipos de tareas como en la dictadura. Sí, a ver, y los Sancheta o los Núñez Piñeiro, que es el hacker misionero a partir del cual se destraba o se empieza a tirar de esta cadena de freelance, porque en realidad son todos tipos que trabajan por su cuenta y luego venden ese trabajo a quienes le pagan o a quienes lo sostienen económicamente. No nos olvidemos que en el caso de Sancheta utilizaba la cobertura de un supuesto periodista para recibir pauta de Telam, con lo cual se mantenía en su actividad ilegal, o de la provincia de Buenos Aires. Si usted, Marcelo, quiere una pauta, va a tener que dar muchas vueltas. En cambio, estos personajes que se disfrazan de periodistas, en realidad son espías que operan en la marginalidad. Y así como pueden venderle información para un carpetazo a un funcionario, también pueden trabajar en función de actividades directamente delictivas previstas en el Código Penal, ¿no? Como el sensewapping, el cambio de tarjeta de los celulares para poder ingresar a sus datos o sus claves y vaciarles, por ejemplo, sus cuentas corrientes o sus cajas de ahorro. Es decir, sirven para un barrido o para un fregado. Son personajes absolutamente marginales y en este caso específico se fueron utilizados para obtener información de distintos jueces, en este caso, jueces y miembros de la Corte Suprema, con lo cual se intentó este juicio político, ¿no? Pero, insisto, no solamente los Sanchetas, no hay no solo Sanchetas, hay muchos, y el gran problema acá es la responsabilidad del que los utiliza en lugar del que los denuncia. Este es el problema. Ahora, ¿siempre fue común que los servicios de inteligencia tengan buches así, purulando por nuestro país para que traigan información? Porque además, a Sanchetas se le encontró materiales sofisticados como para poder espiar, digamos. No cualquier buche puede tener capacidad o económica como para hacerse de ese tipo de tecnología y poder espiar. A ver, no es tan sofisticado el mecanismo que se utiliza, porque la tecnología ha avanzado tanto que está al alcance de cualquiera. El problema no es la tecnología sino saber utilizarla. El dato central a partir de lo cual se da esta investigación que termina en Sancheta, digamos, que llega a Sancheta va a terminar mucho más arriba, sin duda, es lo que hacía Núñez Piñel y lo de Sacher Misionero. El Sacher Misionero en definitiva no tenía ninguna sofisticación muy grande. Tenía así la capacidad de utilizar la tecnología para obtener información adicional. En el caso específico realiza lo que se llama el Teamswapping, o sea, la sustitución de la tarjeta del celular de Marcelo D'Alessandro, que era el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y obtiene, ingresa a sus chats y pone en superficie el famoso viaje a lago escondido, ¿no? Claro. Bueno, no es necesario nada, ninguna tecnología sofisticada es decir, lo que se requiere es el conocimiento y la utilización de esa tecnología, es decir, es más un problema de conocimiento que de sofisticación tecnológica, primer punto. Y segundo punto, queda claro que esa investigación que se da a partir de Núñez Piñeiro que toca a Sancheta, en realidad esos son el último eslabón de una cadena, eso tiene que quedar claro. Hay un eslabón intermedio, que es quién utiliza la información que obtienen estas personas y para qué. Y finalmente está el último eslabón de la cadena, que es el máximo nivel político, que no sólo lo alimenta a estos sectores con fondos públicos, sino que es quien define como objetivo realizar el famoso juicio político, por ejemplo, contra la Corte Suprema. Y sin duda, esto está instalado en el máximo nivel, como lo demuestra el hecho que usted mismo señalaba de las famosas carpetas que encontraron en la casa de Cristina Fernández cuando Claudio Bonadio allanó su casa en el marco de la causa de los cuadernos. ¿Qué hacían esas tarjetas ahí? Bueno, esa es la terminal, es el último eslabón. Los Sancheta, los Núñez Piñeiro, los Milanes, podemos seguir nombrando, hay muchos más. Luego, los que la utilizan en términos específicos de llevar a cabo estas operaciones sucias, los Taylade, los Conu, los Fabián Rodríguez, pero la decisión final la toma la política y el máximo nivel. Yo quiero recordar además las famosas conversaciones entre Cristina Fernández y Parrilli. Claro. Le decía claramente hay que apretar a esos jueces, además con un lenguaje totalmente soestro. Pero quiero decir, más claro, agua. El tal problema no son, insisto, los Sancheta, Lulúñez Piñeiro. Los problemas son los que los activan a esos personajes y los que le ponen la plata para que puedan operar y funcionar. Entonces, no hay que equivocarse, esta es una decisión política y la responsabilidad de que esto ocurra es de esos políticos que utilizan a la inteligencia para hacer espionaje. Así de simple. Sí, yo me acuerdo que ya por allá, por el 2010, el 2011, hubo una causa, a mí me tocó cubrirla, y en donde estaba involucrado el titular de la fuerza en ese momento, que era César Milani, y que el kirchnerismo fue acusado de realizar tareas de inteligencia en una base naval de la Armada Argentina en el sur del país, en Trebleu, y ahí, incluso, me tocó porque, justo un colega mío que estaba en la sala de periodistas en ese momento, investigaron entre otros a Adrián Ventura, que ahora está en TN, y que lo estoy viendo en este momento en la pantalla, justo, es como que ahí investigaron a dirigentes políticos, a organizaciones de derechos humanos, a periodistas, a gremialistas, y obviamente también a jueces, y ahí hubo, incluso, le costó la cabeza a Jorge Godoy, que era el titular de la Armada en ese momento por actividades de espionaje ilegal, ¿no? O sea que esto no es nuevo, esto viene, es como algo sistemático que ha ocurrido en el kirchnerismo. Sí, sí, por eso dije que es la construcción de una cultura, ¿no? Una cultura basada en la acción ilegal, en la construcción de una estructura ilegal y paralela. Yo lo he planteado esto en su momento en un artículo que se publicó en el diario Clarindo, a partir del 2010 en adelante, se va desfinanciando la inteligencia civil, o sea, la Secretaría de Inteligencia, y se va financiando de una manera muy fuerte a la inteligencia militar, en un país que no tiene hipótesis de conflicto, convencional, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Y se estaba constituyendo una estructura ilegal y paralela que en lugar de hacer las tareas que tiene que hacer la inteligencia, que es proteger intereses estratégicos de la nación, y se estaban protegiendo los intereses particulares de un sector del gobierno, mediante el carpetazo, la búsqueda de información para aquellos que el gobierno, los funcionarios del gobierno, consideraban que podían representar una amenaza, no para los intereses del país, sino para sus intereses particulares. Ahora, todo esto se puede desmembrar, se puede terminar con todo esto, porque otra de las cosas que me han comentado es que prácticamente todos los agentes de inteligencia son millonarios. Bueno, no sé, no es mi caso. El problema acá es el siguiente, se puede desmontar si existe la voluntad política y el conocimiento. lamentablemente esto fue lo que ocurrió con la interrupción digamos de la serie de gobiernos kirchneristas cuando llega Mauricio Macri al poder. No todos teníamos una enorme expectativa y creo que el propio Macri realmente quería hacer una cosa seria de la inteligencia, pero lamentablemente no pudo hacerse, porque claro, cuando al frente de determinadas instituciones se ponen a amigos y no a profesionales que conozcan esto, la verdad es que se les filtran por debajo ese submundo que sigue existiendo y que como no se conocen cómo son estas estructuras, en lugar de profesionalizarlas, en lugar de erradicar todo aquello que venía operando ilegalmente, eso termina condicionando por ignorancia de quien conduce y termina generando los problemas que hoy tienen incluso el propio Macri, Arribas o Magralani que están procesados, pero bueno, ese es el gran problema de la falta de idoneidad en cuanto al cubrimiento de espacios y instituciones que son muy complejas y bueno, que tienen la necesidad de tener al frente gente que conozca realmente la materia. Seguro. Doctor Miguel Ángel Toma, yo le agradezco mucho estos minutos a testimonios judiciales que tenga un lindo domingo, vote bien y que termine bien el fin de semana largo. Bueno, muchísimas gracias Marcelo Nahura. Gracias.